Estamos pendientes de dos frentes, el del América y el objetivo del cuadro escarlata de ascender y el confirmar la clasificación del Deportivo Cali también el próximo domingo como visitante entre los ocho de Colombia. Dejamos a un lado el fútbol y les hablamos ahora de la selección vallecaucana de lucha que consiguió el campeonato nacional que se disputó en Bogotá. Más información en nuestro panorama deportivo. La fase final de los Juegos Súperate entró en su última semana de competencias. Mañana en la capital del país se realizará la ceremonia de clausura anticipada. La delegación del Valle sigue en la pelea por el título de los Juegos con Bogotá. La selección vallecaucana de judo ganó el campeonato nacional realizado en Barranquilla y mantuvo 46 años de hegemonía. Los 24 judokas de la región encabezados por Yuri Alvear lograron 15 medallas de oro, Rizaralda 5 y Antioquia 2 precedas doradas.